¿Dónde estás? ¿Qué esperas? ¡Ayúdame! No estoy. Calma. ¡Beris! ¿Dónde estás? ¡Ya llegamos! ¡Responde! Edward, camina. No puedo. Estamos cerca, ¿ves? ¡Sigue derecho! ¡Beris! ¡Ven para acá! ¡Mirás! ¡Ayúdame! ¡Ay, Dios mío! ¡Vale, Sion! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Llévalo a la enfermería y no toquen nada al pasar! ¡Beris! ¡Ven para acá! ¡Rápido! ¡Sube! ¡Arriba! 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 ¡Beris! Edward, debes erguirte. ¿Dónde están? Vamos para allá. ¿En cuánto? Pues no tanto, Ferris. Estamos cerca. ¡No! ¡Arriba! ¡Rápido! Ok. Ven. Recuéstate aquí. ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube, Edward! ¡Sube! ¡Así! ¡Ayúdame! Karim, ponte guantes. ¡No toques nada! ¡Deja de decir eso! ¡Ya me vomitó encima! Ferris. Ferris, ¿qué está pasando? Quédense aquí. Voy a traer a Auram. ¡Auram! ¡Auram! Tienes que venir aquí ahora. Tienes que volver al módulo ahora. Ya lo dijiste, pero vamos lo más rápido que podemos. ¡Tom! ¡Levántame! ¡Falta poco! ¡No sé qué demonios me pasa al Edward! ¡Está sangrando mucho! ¡Tiene algo y no sé qué hacer! ¡No, espera, amor! ¡Calma! ¡Calma, cielo! ¡Dime qué está pasando! ¡No me digas que me cambien! ¡Tú no viste lo que yo vi! ¡No sé qué diablos tienen Edward! ¡Si Karim ni yo lo tenemos! ¡Fairris! ¡Responde! ¡Responde! ¡Dime qué fue lo que viste! ¡Pronto! ¡Fairris! ¡Fairris! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Está sangrando! ¡Eso no nos sirve de nada! ¡Sácame! Tranquila, tranquila. Ya viene ahora. ¡Sácame de aquí ahora! ¡Hay que esperar! ¡Fairris, hombre, por favor! ¡No puedo hacerlo! ¡Perdón! ¡Debo mantener! ¡Le metí a recluir! ¡No! 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 ¡Déjame salir, carajo! ¡Abre la puerta ahora! ¡Déjame salir, Ferris! ¡Respido, abra la puerta! ¡Ábrelo! ¡Atención, Ferris! ¡Abre la puerta! ¡Adejame salir, Ferris! ¡Abre la puerta! ¡Adejame salir! ¡Aquí está! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Mi urge! ¡Hay algo a bordo! ¡Vengan! ¡Ferry, se corta! ¡Repítelo! ¡Módulo 1! ¡Repita! ¡No entiendo! ¡Módulo 1! ¡Repita! ¡Módulo 1! ¡Repita! ¡No te me acerques! ¡No! ¡A Rene! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, Dios! ¡Yarin, resiste! ¡Al suelo! ¡Capitán! ¡No! ¡No! ¡Espatense! ¡¡Mato! ¡Ay, Dios mío! ¡¡Supténganlo! Piénsalo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡¡Ayuda! Sujételo. ¡Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una tormenta iónica 7.5. De milagro los escuchamos tanto tiempo. Pues hay que atravesarla. Eso no se puede, Tennessee. Eres piloto, tú conoces las tolerancias. Olvida las tolerancias. Tee, es un maldito huracán y podría hacernos pedazos. Hay que esperar a que pase. Lo siento, Tee. Estaba asustada. Jamás había oído hacia mi esposa. Covenant, respondan. Covenant, ¿pueden oírme? Covenant, ¿me escuchan? Covenant, respondan. Siempre estaré contigo. Luz de mi vida. Covenant, ¿pueden oírme? Mi amor, mi ángel. Loeb, ya no hay nada que puedas hacer. Ya no hay nada, ¿ok? Covenant, ¿pueden oírme? ¡Atenes y responde, maldita sea! ¡Chau! ¡Tres estos Astronáculos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Dispare! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Lévy! ¡Ayúdenlo! ¡Se va! ¡Cuidado! ¡Leddy! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está! ¡Están bien! ¡Cuidado! ¡Hay otro! ¡A un lado! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Losia! 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 ¡Cuidado! ¡Abajo! ¡Losuidos! ¡Losia! 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 ¡Aquí, go! ¡¿De dónde está el hombre?! ¡Losia! ¡Losia! ¡Chíganme! ¡Trále al capitán! ¡Hangor! ¡Capitán! ¡Chris! ¡Chris! Tenemos que irnos. Ya vámonos. Camina. Ok. Ok. Camina. Ok. ¡Túbal! ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí! ¿Qué es esto? ¡Vámonos! Camina. ¡Rápido, rápido! Hay que avanzar. Sigue el paso, Robsy. Sí, señor. Rápido, vamos. Rápido, vamos. Mi nombre es David. ¿Me informarían quién está a cargo? ¿Me informarían quién está a cargo? Sí, soy yo. Sí, yo soy el capitán. ¿Qué eran esas cosas? ¿El lugar es seguro? Bastante. Les explicaré lo mejor posible. Diez años atrás, arribamos aquí la doctora Elizabeth y yo, los únicos sobrevivientes de la Prometeo. La nave que nos trajo contenía un arma, un virus mortal. La carga se liberó por accidente al aterrizar. En la confusión perdimos el control de la nave. Ella murió al colisionar. ¿Ya vieron el resultado del virus? Yo... He estado parado aquí por tantos años. Cruzó en su isla. ¿Los nuestros se infectaron con este virus? El virus fue diseñado para infectar a toda la vida no vegetal. A los animales. En resumen, a la carne. Solo para matarla o usarla como incubadora para engendrar híbridos. Es muy agresivo. ¿Hemos sido infectados? Ya lo sabrían. Debemos asegurarnos. Esto no debe llegar a la nave. Es una misión colonizadora. ¿En serio? Eso es extraordinario. ¿Cuántos más vienen? Son más de dos mil. Vaya, vaya, vaya. Son muchas almas. Capitán Oram. Los transmisores no van a atravesar toda esta... roca, señor. ¿Se puede llegar arriba a salvo? Sin duda. Y procuren sentirse como en casa. Hasta donde sea posible. En esta necrópolis. Bienvenido, hermano. ¿Por aquí? Bueno, hay que poner el área de mando aquí. Sí, señor. Muchas cosas no tienen sentido. Hablaré con él. De hermano a hermano. Tennessee. Riggs, respondan. ¿Me copian? Novenan, respondan. Habla el grupo de expedición. ¿Me copian? Tennessee. Tennessee, Riggs, respondan. No van a lograr escucharlos con la tormenta. Pueden ser muy severas. Envuelven todo el planeta. ¿Cuánto llegan a durar las tormentas? Días, semanas, meses. Pero no desesperen. Mucha suerte. Mucho. Respondan. No habla el grupo de expedición.